Mejor me vuelvo hasta mañana ¿Dónde estaba? En ese tren de mil paradas te vi Aquellos sueños que llegaban en silencio Que te llevaban a mí Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales Con el dolor ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Que me das lo que me di tan despacio se agota ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Que me das lo que me di tan despacio se agota En la distancia están las ganas Y el corazón se me acelera por ti Porque el impulso que se escapaba en silencio Estoy llegando hacia ti Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales Con el dolor ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Que me das lo que me di tan despacio se agota ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa! Que me das lo que me di tan despacio se agota Y nada debe haber mejor si no te sale Te veo detrás de los cristales ¡Qué envidiosa! ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Que me das lo que me di tan despacio se agota ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Siempre me eliges a mí para hacer cualquier cosa ¡Qué envidiosa! Se veas lo que me di tan despacio se agota ¡Oh! 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 ¡Gracias!